Cuando se habla de composición Hay muchos autores que merecen un programa Mozart, Beethoven, Chopin, TVC Todos ellos son irrepetibles Pero hay uno que es inigualable Porque su legado musical es colosal Es barroco, fastuoso, espiritual, inescriptible Es la música de Dios, Johann Sebastian Bach Si tú te fueras a amarte a vivir Llévate contigo la pasión de San Mateo Si necesitas relax y fluir Escucha las variaciones, Colbert Y los conciertos de Brandenburgo No olvides la suite número 2 menor en sí Que te atrapa, te subyuga, te ilumina Te sublima, te alucina, terminando este batir Y qué ocurrante que fue Mr. Bach Todo el día compone y que compone Pero hoy no acaba la cosa, no, no Además de componer y bendijos tener Fue cantor clave, cinista, violinista, organista Y violista y alemán y luterano Pero lo más loco de su historia Es que cuando murió J.S. Su inmenso legado quedó sepultado Y tuvo que llegar Félix Mendelssohn A hacer valer la obra de Juan Sebastián Bach Y construir casi que cero su reputación Hace ya más de tres siglos nació Y sus obras se escuchan cada día Que habré hecho Bach con un buen Instagram Si en el 17 hubiera habido internet Bach tuiteando sus partitas Más retweets que Rosalía Y con su peluca blanca de youtuber Si estás cansado del reguetón Escucha Bach y pon atención En sus corcheas y semicorcheas Está la historia de nuestra humanidad Compiertas el tiempo y vete a disfrutar Si hubo alguna vez un dios fue Juan Sebastián Bach ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!